qué tal mis amigos cómo están en esta ocasión voy a hablar de la hermana gemela de colagnes de la casa de nishane por supuesto de estamos hablando de safran colagnes que es casi idéntica a la botella no se diferencia casi en nada creo que el tapón este es un poquito más oscuro no lo sé ahora que estoy en la capital no esta fragancia yo la veo un poquito más como para frío pero diurna no creo que sea para noche ya que tiene cítricos pero me encantó no solamente por su aroma sino que tiene su su la calidad de ingredientes de esto y de toda la casa de nishane esto vale la pena tiene los mejores ingredientes del mundo creo yo no sé a un precio tampoco no tan económico pero no me canso de oler esta belleza wow simplemente es una belleza esto bien entre sus notas tenemos una salida cítrica entre lo que es el pomelo o la toronja tenemos maracuyá esto es nuevo y la sidra en las notas de corazón que se le siente bastante es el el zafrón como su nombre mismo lo dice la pimienta rosa que le da un poquito de picosa un poquito dulzona y la magnolia y de base ahí viene la parte más chévere de esta fragancia que tiene cuero tiene ámbar gris y un poco de almizcle pero tiene cuero así que ya te imaginarás aún se quedó por acá el aroma está deliciosísimo una fragancia que yo generalmente la voy a usar después de la ducha cuando como se me ve esté por ahí usando camisa un poquito no no formal aunque pega bien formal como para irte a un una reunión un poquito especial a un evento algo un poquito más formal de lo de lo común queda muy bien esta fragancia sale muy cítrica no sé no se asemeja en nada digamos a estas colonias típicas a las típicas colonias de siempre no yo también tenía pensado esto con nishane pero que que cambio tan tan chévere digamos que le den otro tipo de 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 sentido a estas fragancias estilo colonia porque me imagino que esta es una colonia pero diferente que tiene va por la misma línea pero se va hacia otro lado no es lo típico con lavanda con esas típicas colonias para afeitarse no no tiene nada de eso nada y nada sintético todo 100% natural wow está esta casa de nishane me enamoró si tan solo fuera un poquito más considerada con mi bolsillo estuviera llenito de estas fragancias una fragancia que yo te recomiendo esta es una fragancia que yo te recomiendo si tú tienes por ahí los dolaritos te has ahorrado un poco échale un ojo safran colonies de nishane porque hay la otra que es colonies así solamente que tengo un vídeo por ahí lo voy a poner por acá pero esta es su hermana gemela esta yo lo veo un poquito más pesadita como para se puede usar en calor pero yo la veo como para días soleados pero de climas un poquito más templados un poquito más fríos espero hacerme entender porque la otra era como para clima cálido en fin entonces esta es mi recomendación safran colonies de nishane me está durando alrededor de unas ocho horas que más le puedo pedir si usas en la ropa te dura te dura te dura te deja cumplidos hueles a un tipo pulcro limpio con clase inteligente inclusive no que sabe lo que quiere porque es que la maracuyá le da un toque especial a esto en la botella se siente clarito nadie huele a esto nadie nadie yo nunca jamás en mi vida he percibido que alguien huele a esto se suman esas fragancias que que son únicas y creo que ojalá que se tarda mucho en clonarla bueno acá en ecuador no tenemos ese problema sinceramente acá usamos perfumería de otro tipo mucho más de mucho más baja calidad digamos y lo típico cal bling clay que estas cosas no me imagino que la gente común de hecho acá en ecuador te puesto yo que la gente común si tú le dices sabes de la casa nishane sabes de creed no lo sabe son sólo para locos enfermos como yo como su servidor que se meten a gastarse su dinero en fragancias como estas que no hay por ningún lado en este país que toca importarlas no así que ya lo saben fragancia del día mi recomendación 100% saffron colonis de nishane échale un ojito vale la pena en verdad vale la pena riquísima me encanta esta fragancia wow ya lo sabes si te gustó el vídeo suscríbete si no estás suscrito dale click en el like y comparte en tus redes sociales para seguir creciendo en el canal que todavía tengo un montón de reseñas pendientes había tomado unas vacaciones por eso no había subido vídeos hace poco pero ya estamos retomando de a poco el el canal para que no se pierdan sobre todo a la gente que le interesa mi trabajo no recuerden que yo lo hago gratis no hago por suscriptores no lo hago por dinero youtube no me paga nada en fin bien eso es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo chao